Muy bien, queridos estudiantes, estamos con el ejercicio número 6 al tema de 4 operaciones. En este caso vamos a utilizar el método del cangrejo, cangrejo, ¿ya? Así que, por favor, sin alusiones personales, muchachos, tranquilos ustedes, por favor. El método del cangrejo. Vamos a utilizar, en este caso, 7, 7, este, casilleros o cuadrados. O cuadrantes, como quisieran ustedes llamarlo, ¿ok? Muy bien, vamos a utilizar 7. A ver, ¿qué nos dice? Atentos, por favor, a lo que nos está indicando. La edad de Juan, que no sabemos, la edad de Juan, que no sabemos, le agregamos 4. Entonces, agregamos, estamos diciendo que le vamos a sumar 4, luego le extraemos la raíz cuadrada. Correcto. Multiplicamos por 2, dice, multiplicamos por 2, luego extraemos la raíz cúbica, excelente. Le sacamos la raíz cúbica, le sumamos 16, le sumamos 16. Lo dividimos por 6, lo dividimos por 6, lo dividimos por 6, ¿ok? Y obtenemos 3, ¿ok? Lo obtenemos 3. Perfecto, ya sabemos que, para llegar a la respuesta, hay que hacer lo contrario. Si arriba está dividiendo, aquí multiplicamos por 6. Si arriba está sumando, aquí restamos 16. Si arriba está diciendo raíz cuadrada, le vamos a sacar elevado al exponente 3. Si arriba dice por, aquí dividimos entre 2. Si arriba dice raíz cuadrada, aquí le sacamos la potencia al cuadrado. Y finalmente, si arriba dice suma, aquí le vamos a restar 4. Lógicamente, empezamos a desarrollar. En este caso, 3 por 6, 18. 18 menos 16, 2. Aquí estamos hablando 2 elevado al exponente 3, es 8. Perfecto. 8 entre 2, estamos hablando de 4. Y aquí, 4 al cuadrado es 16. Y 16 menos 4 es 12. Entonces, encontramos la edad de Juan es 12 años. Y esa vendría a ser la respuesta... Ay, perdón. Disculpe, disculpe. 12 años. Esa vendría a ser la respuesta a este ejercicio.